a los asistentes muchas gracias amigos colegas y donde este ambiente de alta incertidumbre nos está dando enseñanzas a todos cualquier tema, consulta, pregunta que tengamos, yo les pediría muy amablemente la dejemos para el final de la sesión o en su defecto lo mejor sugerido dado que el tiempo nos es corto a todos, pueden contactarse con nosotros directamente a los correos que ya Laura nos comentará o los que estaban al principio de la presentación a nombre mío o de mi colega Luis Álvaro así las cosas, entonces nada, vamos a comenzar en la mañana de hoy hoy por hoy ya el corto plazo el mediano plazo que empresarialmente siempre trabajamos para los efectos de lo que es realizar análisis de escenarios lo que corresponde a un tanto verificar qué va a pasar en el futuro pues realmente son muy inciertos he escuchado esta mañana por ejemplo al director general no sé, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y nos decía una frase literal que me llamó la atención y es el corto plazo ya está revalvado porque el largo plazo es pasado mañana entonces con esa frase un tanto lapidaria de que el largo plazo es pasado mañana quiero arrancar porque básicamente lo que plantea estos ambientes de ciberseguridad y lo que nos plantea trabajar a todos hoy desde nuestras casas o bueno, la gran mayoría de la población lo que trae son unos impactos de por medio y la cuestión es comencemos a identificar en ese muy corto plazo cuáles son los impactos algunos de nosotros ya los estamos viviendo esos impactos pasan por por ejemplo las organizaciones en general en ambiente de crisis es normal que tengan una alta prioridad por blindar sus operaciones antes que cualquier otro aspecto de la empresa entonces vamos a encontrar nosotros que por ejemplo mantener las operaciones lo que va a traer por consecuencia normal es que algunas otras funciones donde por ejemplo el tema de seguridad sea de alguna forma descuidado entonces donde el tema de seguridad no sea necesariamente una prioridad porque como un tanto a manera anecdótica le proponían a uno en la universidad en las facultades de ingeniería es que lo primero sea que funcione lo demás miramos después lo demás que sea con calidad o lo demás que sea con seguridad o lo demás que sea con alto desempeño el paso número uno es que funcione y muy eso es lo que se tendría o lo que se tiene como cultura en ambiente de crisis es que las operaciones sean la prioridad antes que ¿qué consecuencia traerá para nosotros en términos de seguridad ciberseguridad seguridad informática y temas relacionados? pues repito una menor prioridad ¿por qué no un menor presupuesto o presupuesto incierto? entonces esa es una variante que hemos de comenzar a considerar dentro de lo que va a ser el futuro muy próximo o dentro de lo que ya es una realidad inclusive en algunas empresas ¿qué otro tema se puede ver como un impacto que enfrentan las organizaciones? se puede ver un tema de mano de obra ausente o disminución de el personal para funciones de seguridad contándoles un poco en este webcast una de mis experiencias recientes por ejemplo en alguno de nuestros servicios actuales que ha quedado suspendido a nosotros la gerencia de tecnología nos decía señores de Price entendemos que estamos haciendo un trabajo de configuración de controles de seguridad con ustedes pero mi prioridad hoy es decirles que vamos a suspender las configuraciones de seguridad porque necesito desplazar mi equipo de ingeniería a comenzar a tratar de darle operación al negocio a configurar VPN a entregar computadores portátiles que antes no teníamos a chequear unos mínimos de cumplimiento antes que continuar con un proyecto de configuración de red segura o seguridad en la nube entonces es curioso porque eso no va a cambiar en próximos días y es otra variante a considerar el impacto que se deriva de una mano de obra ausente en materia de seguridad que puede estar pasando en estos momentos ¿qué otro aspecto vemos como un impacto? definitivamente para que la fuerza laboral se desplace o nos desplacemos a trabajar en nuestros hogares ya tenemos una alta dependencia de toda la interconectividad de ambiente remoto para trabajar desde nuestras casas y eso va a traer asociados serie de vulnerabilidades y traer asociados unas amenazas que se están reactivando como nunca antes en un periodo de 5 años por ejemplo y con eso vamos a tener que jugar con unas debilidades en las cuales antes no habíamos enfrentado y con unas amenazas cada día más crecientes ya vamos a hablar un tanto más adelante de este aspecto por otro lado vamos a ver que esto es toda una cadena de abastecimiento también en los términos de tecnología y en los términos de ciberseguridad resulta que las compañías tenemos proveedores muchas veces críticos en las operaciones tecnológicas y esto quiero reforzarlo con una pequeña anécdota de hace unos meses donde trabajábamos haciendo unas pruebas de planes de continuidad de negocio y específicamente tratábamos de recuperar unas aplicaciones en un sitio alterno para una compañía de infraestructura lineal de servicios públicos críticos en momentos como estos y resulta que todo aparentemente estaba bien salvo porque cuando intentábamos recuperar nuestra infraestructura alterna o la infraestructura de esta compañía faltó un ingeniero y uno diría bueno pues un ingeniero entre 32 que necesitábamos para la prueba no pareciera no pareciera crítico era el ingeniero de un proveedor y ese proveedor era el encargado básicamente de levantar los discos duros en primera instancia el almacenamiento básico sobre el que íbamos a recuperar todas las aplicaciones y funcionar los procesos del negocio para un servicio público fundamental este ingeniero ese día lamentablemente no pudo estar en la prueba y lamentablemente la prueba pues no fue exitosa de hecho todos los demás 30 de la prueba pues más o menos perdieron una ventana de tiempo muy valiosa y la lección era sencilla y la lección era tenemos una alta dependencia de una gran concentración del conocimiento en muy pocas personas y eso no dejó recuperar en ese momento sistemas de información ahora pongámoslo en perspectiva al día de hoy en perspectiva pues la dependencia de esos proveedores críticos es mucho más sensible no solamente en el ejemplo planteado de esta compañía sino también imaginemos por un momento en lo que sería la gobernabilidad en un escenario de crisis como el que vivimos en todo el mundo entonces el tema de proveedores críticos en el ambiente de ciberseguridad por esa dependencia de la prestación de servicios es muy muy relevante hoy por hoy otro de los aspectos claves que estamos viviendo como impactos hoy por hoy tiene que ver con que esa misma dependencia de la tecnología para que trabajemos en nuestras casas yo se los confieso me siento muy curioso porque este tipo de charlas no acostumbro a darlas frente a una máquina únicamente acostumbro a darlas en los entrenamientos en capacitaciones en auditorios en compartir con la gente no pues frente a una máquina y espero pues me escuchen espero se escuche bien pero esta alta dependencia de la tecnología tecnología que muchas veces inclusive no conocemos los empleados poniéndome del lugar de empleados pues trae nuevos retos trae nuevas dificultades trae nuevos riesgos y el no conocer esas tecnologías o tecnologías que nos están llegando muy rápido para poder trabajar pues abre un desafío importante en materia de ciberseguridad lo que hemos planteado entonces para el día de hoy desde la perspectiva de este nuevo ambiente que acabo de narrar y aquí viene un título importante de que las organizaciones deberían tomar tres acciones claves para mitigar riesgos emergentes emergentes en las circunstancias actuales entonces lo primero es bueno Daniel coméntenos de qué riesgo nos está hablando lo he venido implícitamente diciendo en la primera parte introductoria acerca del impacto de ver cómo nos está cambiando la vida en esta modalidad de trabajo ahora bien pues hablemos concretamente de un grupo de riesgos para poder presentar estos tres ítems que nos plantean los colegas de Price Mundial donde nos dicen bueno para los riesgos aseguren las nuevas prácticas para el trabajo remoto o teletrabajo dependiendo del contexto garantice la continuidad de las funciones críticas de seguridad y contrarreste las amenazas oportunistas que pueden estar buscando aprovecharse de la situación ok a qué responden estas tres acciones pues estas tres acciones van a responder a que en primera instancia es posible hoy por hoy como un riesgo que controles de seguridad no se estén aplicando a la nueva modalidad de trabajo les voy a poner una anécdota de la semana pasada un gerente de tecnología se acerca a mí y me dice Daniel estamos levantando conexiones virtuales o VPNs seguras como nunca antes en la historia de esta empresa cientos y cientos de VPNs que estamos liberando para que la gente pueda trabajar y la preocupación que tenemos es que esas VPNs que antes tenían un protocolo de aprovisionamiento un protocolo para autorización pues ha tenido que replantearse y están saliendo como estén saliendo básicamente porque la prioridad es trabajar corresponde a un alto riesgo de que los controles de seguridad ya no se estarían cumpliendo por mencionar otro aspecto de esta misma gerencia decía nosotros de los miles de usuarios que tenemos solo una pequeña parte tiene acceso a computadores portátiles hemos tenido que autorizar de contingencia que entren muchos otros computadores alquilados que teníamos en reserva intercambiar que no necesariamente están cumpliendo con todo el set de configuración mínimo a nivel de sistema operativo que debería tener una máquina en condiciones normales entonces nada tenemos ya un riesgo donde los controles de seguridad puede que no se estén aplicando o no se están aplicando en este nuevo ambiente de trabajo otro posible riesgo es que prácticas de seguridad sean ignoradas por los empleados sucede que las compañías por ejemplo tenemos herramientas para intercambio seguro de información de grandes volúmenes pero suele pasar que en nuestras vidas diarias no sé pensemos que sabemos utilizar Dropbox o algún otro intercambiador de información que utilizamos por ejemplo de manera personal y que nos puede parecer como empleados más chévere más fácil de usar es más rápido es más ligero carga más bonito no sé pueden haber miles de razones para no usar los mecanismos que se tiene de seguridad que la compañía prevé por ejemplo en este caso para intercambio seguro de información entonces ¿qué tenemos como consecuencia? como consecuencia tenemos una brecha de seguridad un riesgo de seguridad muy alto derivado de prácticas que los empleados pueden desconocer o que sencillamente no van a aplicar según lo dictan los procedimientos existentes otro riesgo muy asociado al tema de ingeniería social seguramente todos hemos visto noticias hemos visto a la policía a las empresas de antivirus a organizaciones multilaterales advertirnos de la gran oleada de phishing suplantación que hay y hoy por hoy se está suplantando a las entidades financieras amparadas en el boom de información que tenemos de el gobierno autorizaba una nueva ayuda por favor siga este link para que vea sus ingresos y lo estamos recibiendo por mensajes de texto por cadenas de whatsapp por correo electrónico y cada vez más las técnicas pues se van sofisticando en todo caso hoy por hoy los empleados son y somos más susceptibles a ataques de ingeniería social y este es un punto de riesgo de ciberseguridad muy muy importante los accesos remotos los accesos remotos que todos estamos teniendo traen una gran ventaja es lo que hoy nos está permitiendo en buena parte avanzar en nuestras funciones pero también traen un escenario único de falla y es qué tal si los atacantes ahora buscan hacernos una denegación de servicio a esa interconexión de acceso remoto qué tal si van hacia nuestros concentradores de acceso y lo atacan pues básicamente tendremos una denegación de servicio donde muchos de los que por ejemplo vía VPN trabajamos estaríamos desconectados y bajo un ataque relativamente rápido podrían estar generando un escenario masivo de no disponibilidad lo cual pues sería realmente trágico en las circunstancias actuales más allá del coronavirus que también tuviésemos este tipo de escenarios qué otro de los temas vemos allí para responder a estos tres puntos de asegurar nuevas prácticas implementadas en el trabajo remoto garantizar la continuidad de las funciones críticas y contrarrestar las amenazas oportunistas que están saliendo al día a día vemos que también hay un capítulo importante y es que todas las vulnerabilidades o debilidades pues van a estar aumentando entonces hoy por hoy va a ser normal que algunas prácticas como por ejemplo el endurecimiento de las infraestructuras de TI el cumplimiento de las líneas base de seguridad pueden estarse dando hoy por hoy nos planteamos escenarios como el siguiente amenazas internas de empleados voy a contarlo con una anécdota un cliente una vez nos plantea señores de Price tenemos un incidente de seguridad porque un empleado que fue retirado de la compañía se llevó el computador el día que fue retirado a los siguientes días comenzamos a buscarlo y este empleado nunca nos devolvió el computador pasó un día dos días tres días una semana a la segunda semana respondió diciendo que lo habían robado que lo sentía que el computador portátil pues nada se lo habían robado y que se perdía y la gerencia de esta compañía pues tenía un poco como el dolor de saber que esa máquina quizás no fue robada pero no tenía como comprobarlo que no se tuvo un control el día que este empleado fue retirar la compañía entonces también se abre ese ambiente donde la inconformidad de empleados puedan traer por consecuencia la materialización de una amenaza de un riesgo interno que deriven un escenario más difícil para la compañía ¿qué otra situación vemos hoy por hoy pensando un poquito en las casuísticas diarias de las empresas? si en este momento tuviéramos un ciberataque dirigido a una compañía las dificultades para detección respuesta y recuperación son todas actualmente por la manera rápida como hemos migrado a estos ambientes de trabajo entonces en respuesta a todo lo que he venido comentando de los impactos los riesgos un tanto las anécdotas que nos han pasado en ambientes normales del pasado es que se responde a estos tres puntos que nos plantean nuestros colegas en Price Global acerca de tres acciones claves para mitigar riesgos en materia de ciberseguridad entonces vamos con el número uno a conversar un tanto respecto de asegurar la práctica implementada de trabajo remoto y realmente vamos a estar hablando de algunas cosas que en otro momento parecerían lógicas quizás ridículas de alguna forma pero que siguen siendo unas premisas de trabajo es decir aquí al final de cuentas vamos a decir Daniel la conclusión es vamos a tener que hacer algunas de las cosas que antes hacíamos si con más relevancia si con más cuidado si priorizando nuestros esfuerzos una de esas es monitorear infraestructura tecnológica Daniel eso ya lo hacemos en el día a día ok ahora hay que hacerlo pero ahora hay que hacerlo sabiendo el nuevo escenario sabiendo que hemos tenido quizás que levantar nuevas VPN liberar nuevos equipos dar nuevos accesos mi monitoreo está respondiendo a esa nueva condición la pregunta que les quiero plantear asegurar sistemas de acceso remoto que estén actualizados y configurados de forma segura si quizás en algún momento eso era la VPN para el chico de tecnología quizás para uno o dos jefes más pero nunca era un tema preguntarnos si el sistema de trabajo remoto estaba asegurado es un tema clave hoy por hoy verificar que controles de seguridad sigan operativos entendemos las dificultades que puede haber en la asignación de personal en las áreas de tecnología sin embargo es un punto que nunca nos cansaremos de decir y es si realmente los controles están funcionan son eficaces para lo que se quiere como punto de control todo el tema de monitorear a nivel de aplicaciones de directorio activo de correos electrónicos y para esto echar mano de todo el set de herramientas que tienen las compañías que tienen hoy por hoy todo tipo de consolas de muchos fabricantes a nivel de todo tipo de controles tienen muchas fuentes de información que deben ser monitoreadas e inclusive llevarlas a una instancia de correlación para que de esa manera tengamos una visual holística de lo que puede estar pasando en nuestro ambiente de tecnología y en la seguridad de nuestra gente trabajando desde sus casas monitorear y reaccionar ante problemas encontrados por empleados en el trabajo remoto sí aun cuando esto es difícil como lo mencioné anteriormente pero hay que buscarnos de manera creativa hoy por hoy estamos trabajando en cómo ayudamos a nuestros clientes desde la práctica de consultoría en poder hacer que esas mesas de ayuda virtuales o que esos canales de comunicación vía chat vía chatbot puedan de alguna forma apalancar la respuesta a nuestros empleados cuando trabajan en el ambiente remoto bueno en este punto es revisar acciones tácticas e implementar controles de seguridad que puedan haberse pasado por alto si no necesariamente las compañías tienen todos los controles de seguridad eso es normal sin embargo es el momento precisamente de plantearse venga hemos puesto las medidas de control una anécdota de este punto una consulta de un cliente de Daniel tenemos demasiado phishing demasiado spam en el correo electrónico sencillo y el correo electrónico lo tengo con uno de los correos de la nube por lo tanto debe ser seguro entonces la respuesta a nuestro cliente no debe ser seguro depende contractualmente que hayan establecido porque si bien los servicios de la nube son muy buenos ellos tienen diferentes modalidades de prestación del servicio y esas diferentes modalidades de prestación de servicio puede hacer que la más básica es que le funcione pero no necesariamente que le filtre spam que le filtre phishing y entonces si no compraron eso y no se dieron cuenta no es que la herramienta esté mal es que pasaron por alto un control puntual que le ayudará a filtrar y por ende a proteger su compañía bien este lo mencioné hace un rato el que tiene que ver con pues un aseguramiento de los accesos remotos para evitar temas de denegación de servicio y fugas o daños de información esto hasta aquí podríamos decir ok es lo que ya sabíamos aquí hemos hecho un extracto de temas muy 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 claves puntuales repito que nos permitan asegurar las medidas implementadas de teletrabajo o trabajo remoto miremos en garantizar la continuidad de las funciones críticas de seguridad y es muchas veces por darle continuidad a nuestra operación saltamos o pasamos muy rápido por las funciones críticas de seguridad las omitimos comentaba hace un rato acerca de mis recuerdos de estudiante universitario donde me calificaban únicamente porque funcionara y esa es mucho la tentación que tenemos en las empresas lo importante es que trabajen y ya después miramos cómo o deje así eso es lo que hay que tener mucha precaución entonces nada pues nuevamente identificar y supervisar las actividades críticas y de seguridad esto verlo desde la perspectiva de negocio cuáles son estas actividades críticas por ejemplo está en una tesorería está en el manejo de tokens está en dónde cuál es ese elemento clave que tenemos que visualizar para saber que allí debería haber un control de seguridad y si ese control está o no está existiendo temas como este también lo mencionaba hace un momento y confirmar que procesos de parcheo estén funcionando inclusive en todo tipo de computadores remotos y en la manera que estén interconectados importante asegurar las aplicaciones y servicios frente a internet entonces de esta frase que se dice muy rápido pues para los especialistas desprenden muchas posibilidades desde certificados páginas seguras desarrollos seguros y muchas otras maneras de precisamente responder a este verbo rector de asegurar aplicaciones y temas de internet este me parece muy relevante el número 4 hace referencia a congelar cambios de TI en sistemas de alto riesgo es decir los que trabajamos en tecnología sabemos que hay un proceso de gestión de cambios ese proceso de gestión de cambios tiene diferentes tipologías de cambios a ejecutar aquí está diciendo cuidado se tenía que hacer un cambio que ya tenía programado desde diciembre para la renovación de X componente o lo que fuera hay que plantearse seriamente que todo esto debe quedar congelado pero es que era muy importante entonces Daniel cómo vamos a hacer para balancear entre cerrar una brecha de seguridad y congelar el cambio si era que para si se caía en esta ventana pregunta difícil pregunta que no se han hecho y pregunta que hay que revaluar casi un doble clic sobre el proceso de gestión de cambios que estemos ejecutando en las compañías revisar el uso de credenciales de usuarios privilegiados si a veces suele pasar en las compañías que lo mismo que decía hace un momento quizás el mes pasado alguien se retiró despidieron a alguien que ese era el DBA quizás tuvo una novedad quizás estaba en una licencia y no volver de la licencia y tenía credenciales privilegiadas si quien las revisó quien las actualizó que bodega segura tenemos de estas credenciales son temas que hay que replantearse alguien tiene que pensarlo en el ambiente actual más aún cuando muchos de nuestros administradores de tecnología pues están dispersos en la geografía asegurar la capacidad de personas procesos y tecnología para detectar y responder a ciberataques antes de arrancar en el slide en la charla introductoria que tenía hablaba de esto una de las mayores dificultades que tenemos hoy es si sucediera un ciberataque donde está nuestra capacidad de detección respuesta y recuperación entonces es momento de plantearnoslo en el ambiente actual ¿qué pasaría si y comenzar a reconstruir lo que hayamos tenido coincidido como proceso de recuperación de respuesta en un ambiente de trabajo normal aquí lo está diciendo el 7 es esto actualice el plan de respuesta de incidentes ¿vale? el octavo es seguramente las empresas tienen ya las herramientas para la gestión de activos actualícelas y mantenga actualizado para una visibilidad completa y transversal de los activos de información ya por último para terminar en estos minutos que nos quedan nos habla de contrarrestar las amenazas oportunistas que están buscando aprovechar la situación y con esto me refiero a todos los temas de suplantación de phishing y del set de las cosas que vemos como decía un rato día a día por parte de la policía y autoridades que se está haciendo phishing suplantando al gobierno a las alcaldías a las líneas de emergencia a los bancos a las entidades multilaterales a la OMS o sea hoy por hoy inclusive la lista de compañías que están siendo víctimas de dichas suplantaciones es enorme como yo nunca antes la había visto entonces aquí ¿qué hay? fortalecer y sensibilizar todo el tema frente a los empleados frente a directivos de esta serie de amenazas es muy importante esa comunicación y sensibilización brindar orientación específica a los empleados para que estén atentos entonces cómo identificar correos cómo mirar el origen cómo quizá llevarla a una lista de sospechosos de phishing o sea hay que estar muy cerca de los empleados cerca en el ambiente actual para blindar el que precisamente no vayamos a ser víctimas mitigar estos riesgos de amenazas internas o accesos no requeridos pues ya mencionaba hace un momento que la amenaza interna existe de hecho que puede ser más fuerte y por tanto hay que rápidamente actualizar lo que es esa lista de accesos a nuestros sistemas de información a nuestra tecnología bueno mitigar el riesgo de phishing con controles técnicos hace referencia a miren qué tienen en su portafolio de filtrado de contenido de correo electrónico y técnicamente cómo con su proveedor o con sus herramientas internas pueden hacer un filtrado más exhaustivo pueden estar inspeccionando mucho más el phishing que está sucediendo hoy por hoy y aplicar controles técnicos rápidos en todo el estado de PI siempre que sea posible y siempre que no vayamos en contravía de alguno de los puntos mencionados anteriormente ¿vale? entonces ya con este barrido de estas tres medidas y ya que el tiempo se está agotando quedan unos cuantos segundos pues a todos ustedes agradecerles el tiempo esperamos pues estas breves ideas les sean de ayuda como mencionaba al principio hemos tenido gran cantidad de consultas de clientes exclientes colegas cercanos a a Price están las puertas abiertas nosotros compartimos y colaboramos entonces bienvenidas todas las consultas aquí pues no me dio el espacio para ver si teníamos preguntas y poder hacer la alimentación pero con total libertad pueden escribirnos y tener respuesta a preguntas que puedan salir de esta sesión o que puedan meditar en próximos días a propósito del contenido base que hemos utilizado para la presentación del día de hoy es contenido generado por la firma a nivel mundial que puede ser compartido por si alguien quisiera conocer más detalles entonces a todos muchas gracias por su asistencia muchísimas gracias a todos por su asistencia y de igual forma los invitamos a seguir acompañándonos en los webcasts que estamos haciendo todos los días a las 10 de la mañana mañana tenemos el tema sobre COVID y los riesgos de fraude y corrupción que generan las empresas muchísimas gracias a todos